el champo está hablando con el champo yo ayer estaba hablando con el champo ayer a la que pasa que yo mire mire cómo son las cosas de la vida yo ayer estaba aquí a la una día de champo vamos para el emisor ahorita que vamos a recibir la navidad en mis el champo me dice no yo no puedo porque tengo que ser mejor mi gente lo mejor que lo que hubiese lo mejor que pasó fue eso porque el lío no era con nosotros la gente está confundido el lío nosotros no tenemos que ver nada con eso qué pasa si este caballero hubiera estado ahí que usted había hecho porque nosotros no podemos meter en ese lío porque nosotros somos amigos de crisis crisis nos llamó a nosotros no dijo óyeme llorando de dinámica en la que no pide excusa porque por la razón de que me termina de falta el respeto entonces yo vi yo vi que tú yo vi yo vi que tú hiciste un vídeo un vídeo qué pasó con la gente de meter la que estaban entonces yo no puedo ponerme a pelear con crisis ayer no es pelear o por ejemplo usted no va a dejar que no me termina no le no le iba a dar claro que no le iba a dar a mí tecla el que da llegaba dando sí pero no 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 que no le va a oye si tú tienes tu gente ahí tu gente de una me tiene que proteger te porque lo andaba con su gente no comien y andaba con un normista la andaba como contra de gente pero yo andaba solo entonces qué pasa crees y design o no ahora ahora no eres y design le pidió excusa al croy lo llamó a otro qué pasa él le dijo al crón y la mitad de la que me hago un vídeo pidiendo excusa y él tenía esa riñón porque yo no apoyo lo que hizo mente el blanco entiende yo no lo apoyo está bien porque me interesa le faltó me entiende pero esa forma de manejar la situación porque creo que eso nos resta nosotros el género lamentablemente usted no va a ver en estos géneros que nosotros queremos llegar con esas palacias a mí me dijo que la gente que la andaba era mola todo y no hay zona por eso es que acá yo no había hecho una o punto esa gente a simona y regozco todo el mundo arriba de mí ese tigre arriba de mí pero imagínate qué se puede hacer yo no apoyo a mí lo mejor que pasó fue que nosotros que pasara así normal no 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 es que la cosa no es que si tuve que va para arriba de no es un lío viejo es un lío viejo que nosotros yo no puedo echar un problema de mi del mes apartado yo no puedo echamos un problema de mi de mi teléfono arriba con quién andaba en las peter le andaba con el vite la otra tiene que nada está dijo conmigo me te mandaba con dos en su casa yo andaba solo no 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 pero de perder vitorio la hermano del croc a meter blavs faltó el respeto a crisis al crisis hay no llamó a nosotros cuando pasó el problema y le puso a la mamá de él y le puso a la mamá de llorando y le dijo pero yo sé que ustedes no tienen que ver con eso pero dile a tu hermano que hago un vídeo pidiendo me excusa y ese y ese lío iba y ese lío iba lo que pasa que el lío pasó con nosotros ahí por eso se están mal interpretando por el lío iba y nadie se acabó que yo no me vamos a pelear si hubiésemos peleado la historia que ha sido otra de lo mismo nosotros precisamente había que ese frente para que vean que me te lo andaba solo no de los míos no sangre sangre pero también por el sangre hay que hacer el frente aunque no vaya a pelear por hacer frente a mí cuidado si mi gente lo que pasa es lo que yo digo no es que se vaya a pelear ni nada pero por lo menos tenemos que ver la ayuda y no se vuelve y no se va a pelear ni nada pero no se vuelve se vuelve todo